Era un mal presentimiento y se rajaban los cimientos Mucha arena, la papilla y a las flores todo el cemento Todos rezan a una ardilla, manos juntas cuando brilla Y los pulmones se encharcaron y hasta ardiendo la capilla Era ya cuestión de tiempo, solo era cuestión de tiempo Era ya cuestión de tiempo, solo era cuestión de tiempo Y busarapos, pecedrilos, flores, pinas, rodaminos Piedrecillas y furialados, cambia mundos vagartados Rabia adentro mis hermanos, un volcán que está ya ardiendo Y ola el verso y sueña lejos, guillotina que viene el cambio No te quedes dormido en el camino No te quedes dormida en el camino No te quedes dormido en el camino Ilegales, salvajes, ácratas, pensadores, paranoicos, drogatas, músicos, esquizoides Escritores, inmigrantes, explotados, sucios, pobres, críticos, pueblerinos, locos, marginados Artistas, violentos, huelguistas, carcore, puncarras, parados, ocupas, pintores Buscadores de utopía, soñadores, radicales, rebeldes, orgánicos Somos humanos, somos humo con manos Somos humanos, somos humo con manos Recuento de los recuerdos Y tanto vales y tantos cuentos Y la traición de tradiciones Sentencia del alimento Contrapunto a las pastillas La rutina en la retina Vortice de los fermentos El reloj te paraliza Era ya cuestión de tiempo Solo Era cuestión de tiempo Era ya cuestión de tiempo Y solo era cuestión de tiempo Usarapos, vencerdilos En flores, pilas y rodaminos Piedrecillas, furialados Cambia el mundo, pagatados Rabia adentro, mis hermanos Un volcán que estalla ardiendo Viola el verso y sueña lejos Y yo ni nadie en el cambio No te quedes dormido En el camino No te quedes dormida En el camino Aburridos, deprimidos, zombis, fantasmas Esqueletos, espectrales, autistas Fuegos fatuos, vagamundos Anarcas, profetas, pirados Somos humanos Somos humanos Mercenarios, nómadas, pirados Indomables, despistados Pioneros, retrasados Desiguales, impotentes Implicados Humo con manos Somos humanos Todos somos Somos humanos Somos humanos No te quedes dormida En el camino